Hola, 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 gente. ¿Qué tal? Aquí estamos en Trails of Light, juego que estaba gratis esta quincena en PlayStation Plus para PS4. Yo he visto en unos cuantos vídeos por ahí, me ha llamado la atención. He jugado un capitulillo para probarlo, me parece que está bien. Así que vamos a dar a ver qué tal se nos da. La dificultad, ocasional, experto, ocasional para jugadores que prefieren centrarse en la historia y la atmósfera. Y experto para los que quieren una experiencia asociante. Yo prefiero ocasional y así vemos todo un poquito. Vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Arrópate, cariño. Te contaré la historia de una niña destinada a la gloria, del reino perdido de Lemuria. Aurora se llamaba la princesa del cuento, hija de una duquesa misteriosa y muy amada por su padre, duque de una Austria preciosa. Aurora perdió a su madre, de forma misteriosa. El duque solitario se buscó nueva esposa. En 1895 antes de Pascua, llegó el gran viernes. El duque y su nueva esposa disfrutaron de actuaciones muy alegres. Aquella fría noche, Aurora fue a dormir. La llama ardía débil y la niña enfermó. Su piel estaba blanca y ella febril. Al amanecer encontraron que su llama interna se había apagado. No hubo nada que hacer. Por más que su padre lloró desconsolado. Aurora estaba muerta. Eso era indiscutible. Y aún así, se despertó en un lugar terrible. Pues bueno, vaya historia para la pobrecita Aurora. Fue un poquito atípico cuento Disney. Acáñeros, cositas de esas. Pero bueno, los gráficos ya veis que son normalitos. No es que sean la hostia. Pero bueno, al final un juego no es bueno por los gráficos que tenga. También puede ser la jugabilidad y la historia. Cuanto mejor gráficos y mejor visual, o sea, mejor se vea, pues sí. Más a gusto juega uno. Pero bueno, al final lo que importa es que la historia te enganche. En mi opinión. Pero bueno, para cada uno le gustarán unas cosas u otras. Capítulo 1. Vamos a ver si por aquí atrás me voy a dejar de recuperar alguna cosa. Pues ya la otra vez que juegue, directamente me fui para adelante. O sea, pues que puedes ir para cualquier otro lado. Bueno, la primera vez que juegue, fui para la derecha. Ahora vamos a ir para la izquierda. A ver, que nos encontramos por aquí. Aunque igual no podemos ir ni por aquí siquiera. ¿Cuánto directamente hay que...? Pues yo creo que sí que tiene clínica. Así que nada. O es que yo soy muy paquete... Directamente... Y no sé por eso, que también puede ser. O sea... Controleros básicos. Como es todo el juego. Es así un poquito de plataformas. Una arañita. A ver, pues, ver... Ahí me lo pita ahí, ¿eh? Luego, supongo que volveremos para ahí. Bueno, esto para que veáis un poquito. Derecha, tengo un monasterio. Izquierda, el adaptar. Que es donde venimos. Ahí me parece que el paisaje de moda. Y no sé qué tal, me parece que está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo hará. Lo hará. ¿Qué tal? Hay que ser enfadado Aurora. Vale, no, esperamos ir por ahí, acabamos con el joystick derecho, mover a la luz terna. Yo la dejo que se venga conmigo, un gigante allá de abajo, muy majo, muy valiente. Por ahí atrás se vive como una bestia. Eso supongo que si fallas, o sea, no coges en el orden correcto, no te saldrá el bono este de aquí. Gracias. 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 Nos vamos. Así que el siguiente capítulo veremos que nos depara la historia de Aurora. un saludito. Un saludo.